Música ¿Qué tal? Soy Rodrigo Aureliano, soy el director de tecnología de la empresa Factura. Estamos organizando este evento de Ciudad de Tecnologías en el Centro Cultural de España. Les cuento sobre el proyecto de Atea. Ya viene haciéndose hace dos años. Inicialmente lo que se trataba era hacer un mapeo participativo, un proceso de inteligencia colectiva, digamos así, donde muchas personas pueden ir haciendo pequeños aportes en esta herramienta online que luego permite visualizar todos los aportes de las personas por medio de la categorización que estas personas le dan a sus aportes en mapas y autográficos y en los reportes que pueden luego servir para la toma de decisiones o para ejercer algún tipo de presión política o de hacer algo con eso a nivel de comunicación. Entonces, inicialmente tuvimos dos despliegues de la herramienta. Uno fue el caso de Metropolitano, que es el más conocido, donde lo que hicimos fue un piloto acerca de cómo la gente veía el servicio de Metropolitano, ya que éste además tenía el presente de hace demorado bastante en su implementación y bueno, había como un malestar popular acerca del tema. Luego hicimos otro despliegue, con el caso que fue un poco más moderado, que fue para apoyar la política pública que existió en ese momento del apoyo a lo que es el movimiento no motorizado, le dicen, bicicletas, en la ciudad de Lima, donde se empezó a mapear en la ciudad de manera colectiva los problemas que los ciclices ascienden para desmovilizarse en la ciudad. Entonces, nuestros logros al respecto fue que, por ejemplo, en el primer mapeo logramos tener una cierta incidencia, sobre todo a nivel de medios, pero la verdad es que los resultados a nivel de nuestra incidencia con la autoridad misma fueron bastante moderados porque ellos, como es una gerencia, de la democracia, no quiso hacerse cargo políticamente, digamos así, de esta información que estaba en la red de manera pública de todos los problemas que tenía el metropolitano. Entonces, logramos, digamos así, que nos acepten nuestras críticas, pero nunca nos dieron una respuesta oficial, digamos así, sobre el contenido de las mismas. Nosotros lo que hicimos fue darles unos informes completos con información resaltada, específica, armada, con estadísticas y todo. Bueno, el proyecto Salvemos las Huacas tiene un antecedente ya un poquito lejano desde hace 10, 11 años, cuando un grupo de chicos del Colegio La Unión, el Colegio Perono Japonés, decidieron armar una plataforma de gestión cultural desde la escuela. Comenzaron con un tema de patrimonio y terminaron con una plataforma de gestión cultural, donde la escuela era el eje para la defensa, protección y conservación del patrimonio arqueológico. Lo siguiente fue, digamos, tiempos donde estábamos buscando cómo lograr que esta plataforma sea una plataforma funcional, cómo organizar a las personas que se preocupan por la defensa del patrimonio. Y fueron apareciendo las herramientas tecnológicas de nuestros tiempos, las redes sociales que tanto nos han servido para esta etapa. Y bueno, el año pasado, en Desarrollando América Latina, obtuvimos el tercer puesto con una propuesta de plataforma de georreferenciación basada en DATEA. Es decir, nosotros estructuramos una plataforma sobre lo que DATEA ha venido desplegando. Pero le agregamos algunos módulos que tienen que ver mucho con participación ciudadana, con generación de contenido local, con el tema de recursos para los docentes, para seguir implementando tanto el tema tecnológico como el tema de educación para el patrimonio. Hoy la Municipalidad de Comas está abrigando esta iniciativa. Hemos logrado conseguir un financiamiento del BID para el tema de la capacitación, para el tema del desarrollo de todos los materiales. Y el tema de la plataforma, no hemos conseguido el recurso, pero la Municipalidad está apoyando esta parte. Y bueno, esperamos que estos meses de julio, agosto y septiembre, que son la construcción de todo este trabajo, se expresen en septiembre, que es nuestra Semana COI. Comas tiene una semana, que es la Semana COI, queremos allí lanzar ya los talleres y si Dios quiere lanzar la primera fase de la plataforma. Básicamente lo que vas a encontrar es un mapa de Lima Metropolitana. La idea es que esto sea nacional. Vamos a focalizar en Lima Norte, en Comas, y tú tienes que identificar la huaca. Identificar la huaca, si la huaca tiene un nombre o tiene otra denominación, o tiene un nombre que tus tíos, tus abuelitos, tus familiares le llamaban así esa huaca, pues puedes registrarlo también. Puedes subir fotografías que tengas de ahora, o que tengas de ayer, o de mucho tiempo atrás de esa huaca. Puedes también hacer referencia del estado de conservación en que se encuentra la huaca. Lo que nos va a permitir tener una idea del patrimonio en sí. Entonces podemos entrar en una lista de patrimonio en la Arta Roja, por ejemplo. Subir videos a este sitio. Y lo más importante es que pueda movilizarse la población para que también se ponga a trabajar sobre un patrimonio específico, es decir, que adopte una huaca. Entonces estamos justamente en esta parte de desarrollo, la versión preliminar que se presentó el año pasado. Han habido algunos ajustes también que se están haciendo, pero esperemos septiembre para el lanzamiento oficial. Bueno, el Promesómetro nació como una herramienta para hacer seguimiento a las promesas de los funcionarios. Tuve un proceso de desarrollo largo, un proceso de creación de producto largo, que al momento de lanzarlo a la comunidad no dimos cuenta de algo tan simple como que las personas no pueden participar directamente con la plataforma. Entonces, luego de ese relanzamiento, volvimos al laboratorio y le dimos vuelta a la idea y dijimos cómo podemos hacer que esta herramienta sea realmente útil para las personas, más allá de que podamos todavía cumplir el objetivo de monitorear estas promesas de funcionarios. Y dijimos que en lugar de ser solamente los funcionarios, que cualquier persona pueda hacer su promesa, compartirla, y algo tan simple como decir que el funcionario tal que prometió, mi alcaldesa prometió que va a remodelar la ermita que hace años que está tirada y también yo le prometí a mis amigos que al final del año me voy a tomar vacaciones. Esas dos, a final de cuentas, son dos tipos de promesas muy distintas, pero a final de cuentas cumplen la misma característica de que son promesas. Entonces, a la ciudadanía quizás no le interese si yo voy a irme de vacaciones o no, pero si le va a interesar a los vecinos de mi barrio que la ermita se renueve. Pero así como mis compañeros de trabajo quieren que yo me vaya a vacaciones para que tome un descanso y pueda trabajar mejor. Entonces, cada promesa tiene un grupo de personas interesadas. Entonces, hacia ese enfoque es donde nos hemos orientado y ahora estamos en el proceso de rediseño de la plataforma. Ya se implementaba esta nueva parte de cualquier persona puede participar, pueden entrar al nuevo.promesómetro.pey, ahí pueden ver la nueva plataforma, pueden empezar a jugar. Estamos rediseñando la parte estética para que sea más acorde con... bajamos un poco de... pusimos más laxa la plataforma, ya. No es tan formal y estricta, sino que ahora también puede ser una herramienta para compartir peer-to-peer con personas tus promesas. Nosotros desde School Lab estamos trabajando con Proética. Proética es como la lanzadora de este proyecto y ellos van a adoptar, ellos son comprometidos a adoptar, a buscar funcionarios públicos que se comprometan con Proética, que es una ONG que tiene muchos años de experiencia y una solvencia para ese tema, y van a adoptar promesas que ellos mismos se van a encargar de seguir. Yo creo que en el próximo mes tenemos que estar con una... con el beta listo, el beta totalmente testeado y el diseño implantado. Soy yo de La Cruz, soy gestor cultural arequipeño, y desde finales del 2010 me incorporé al equipo de CulturaPerú.org, que es un sistema de información cultural que, entre otras cosas, tiene un directorio y una serie de mapas donde están ubicados geográficamente organizaciones, empresas o individuos relacionados a la cultura. Empezó realizando mapeos en la ciudad de Lima, y junto a un compañero que es Marco Mosposo de Cusco y yo en Arequipa, realizamos otros mapeos para ampliar la información. Aunque cualquier ciudadano, cualquier organización, puede incluirse en los actuales directorios o mapas de CulturaPerú.org. CulturaPerú.org tiene una nueva iniciativa llamada Mascultura.p. Está basada en un conjunto de acciones realizadas en la ciudad de Arequipa, en mi ciudad, donde un grupo de ciudadanos pedimos información sobre cuánto invierte en cultura la municipalidad provincial de Arequipa. Y además pedimos algo que ya estaba dentro de sus obligaciones, que era presentar una memoria de trabajo de la gestión del año anterior. O sea, para los primeros tres meses del 2012, tenía que estar creada una memoria de trabajo de la gestión 2011 en cultura de esta municipalidad. Después de algunas semanas, se nos dio la información que solicitamos y también se realizó el evento. Incluso parte del evento está en el canal de YouTube de CulturaPerú.org y los documentos son fáciles. Los puedes googlear y aparecen. Están hospedados en script. Entonces tenemos otras 12 ciudades que se han unido y tenemos otros ciudadanos de Puerto Maldonado, de Piura, de Cusco, de Tacna, de otros lugares más, que han realizado los mismos pedidos. Con ellos nos hemos comunicado para compartirles, primero, contagiarles del lenguaje que queremos usar, que es un lenguaje que es no confrontacional, que es el ejercicio de un derecho que no debe ser tomado de manera hostil. También darles información sobre la Ley de Acceso a la Información Pública y hablar sobre el derecho de petición para que estén preparados en cómo hacer el pedido, cómo interactuar con la autoridad a la hora de entregar los pedidos, prepararse en qué pasa, si es que el pedido es denegado o no, cómo se va a luchar esta información. Entonces es bien interesante lo que está pasando porque son muchas personas que no conozco, que ya quisiera conocerlos a ellos y a sus ciudades, que están trabajando con el mismo fin. Y que en verdad entusiasma bastante porque esto puede dar pie a primero, ya tengan sustento para sus quejas y ya sepan dónde proponer soluciones. Y que el siguiente paso, la evolución de esto, es que se generen mecanismos para que la sociedad civil y el gobierno local puedan interactuar debidamente y alcancen sus fines cada uno de ellos, que se ayuden, no solamente criticar o denunciar, sino ayudarnos. Me encantaría incluso que la gente que esté viendo este video se una y que si su ciudad no está considerada, pues conversemos para que se una y tengamos más cultura. Listo.